Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo, estamos de nuevo en Andorra, vamos a tener un entreno hoy acompañado que bueno, ahora os enseñaré porque vamos con Alejandra, que espero que os acordéis de ella, fue con la que hice este vídeo que os voy a dejar por aquí arriba donde estuvimos entrenando ya aquí en Andorra, así que nada, como me he venido a pasar el fin de semana aquí en Andorra pues tenía ella un entreno, un entreno de T2, de transición, así que acaba de llegar con la bicicleta, ahora está preparándose para empezar a correr va vestida de triatleta, ahora lo veréis, nada, os vamos a poner a correr, que tiene 25 minutitos así, igual luego alargo algo y yo sigo corriendo un poquito, pero bueno, ahora cuando llegue pues ya seguimos grabando y nos ponemos a correr y a seguir con el entreno ella seguir y yo a empezar con el entreno, bueno pues aquí la tenemos, mírala, ya está preparada, que me dijo, pues trate a la camarita y digo, mira, ella vestida de triatleta entera, ya les estaba diciendo, a ver si se acuerdan de ti del vídeo que hicimos el otro día si, se acordarán, no sé, si no, pues estoy guapa tú siempre mejor llegar tarde que fea, eh, mejor llegar tarde que fea así la conocí, vestida de triatleta para lanzarote, que, mi ala, con su nombre que se clasificó para, para Nueva Zelanda, y que ha pasado que ha pasado, que no vamos, que nos han cancelado los campeonatos del mundo no los aplazaron a marzo, marzo no se hacen, y ahora vamos a Utah, el desierto de Utah, Estados Unidos a correr en septiembre, campeonatos del mundo yo, me apetece ir a Utah, eh, o sea te vienes, luego nos quedamos en Las Vegas, ahí de buen rosito, velacho lo que pasa en Las Vegas, se queda en Las Vegas se queda en Las Vegas vale, vamos a correr, bueno, tú dirás que yo esto no me lo conozco una transición, vamos a correr por el rec, por al lado del río, vale es suavecito, con falsos llanos y tal, un ratito o sea, aquí en Andorra es todo, es todo llano es todo llano, es todo llano es todo llano, asimitado a la peña, ve, para que se vengan al 70.3 eso iba a comentar ahora, que digo, bueno, ya que estamos, pues entrenamos y nos preparamos porque acaban de anunciar que van a lanzar un Ironman 73 aquí en Andorra iremos, ¿no? iremos, claro habrá que venir intentaremos, si jugamos en casa será duro, eh, muerte súbita bueno, ella, claro, ella vive aquí, entrena aquí con lo cual, fácil para ti fácil 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 fácil, durito, durito el tramo de la bici para empezar será peguera gallina 90 kilómetros de puertos mortales, o sea para empezar ya para empezar muy bien bueno, nadar en altura 1.900 metros en el lago de altura 1.620, vamos para aquí y 90 kilómetros con puertos de montaña y luego lo que Dios quiera, el que se aguante la media maratón ¿no? a ser durito, eh el más duro del mundo estamos a esperas de que pongan los recorridos y abran inscripciones para darle pero bueno, tendré que venir con la bicicleta a entrenar a entrenar bueno, gallinita, gallinita para arriba y gallinita para abajo gallinita para arriba y para abajo mira que me han hablado de la gallina eh, muerte súbita pero el que no sube la gallina no se consagra como ciclisto bueno, yo desde que he subido el Tourmalet tengo el carnet ya ah, vale, pues entonces nada, nada pues nada bandera blanca para ti bandera blanca, vamos a empezar a correr cuando la señorita quiera ¿sí? pues venga pues ya vamos y nada, mira con el río por aquí y a tope mira porque y te salta así madre mía y viene hace dos horas y media en bici y me va a sacar las pegatinas a 4.30, ¿no? 4.30 4.40 ahora bueno bueno a ver que sale de aquí es un poco a la es un poco a la pero hay que ver de aquí no pero hay que ver 2 horas, de aquí a maratón ya. Una transición pequeña de 25 minutos y ya está. 15 minutos más, y listo. Para hacer agosto está bien, estar entrenando bien. No nos volvamos locos, que queda mucho para la Copa del Mundo. Yo campeonato de España, pero luego hablábamos de esto también, luego hablábamos, lo hablábamos, sí. ¿Y Airon Mar Marbella? Airon Mar Marbella, que ya verás tú, finales de aquí. Abril, Airon Mar Marbella. Bueno, todo se habla, todo se habla, vamos a darle. Cuestión de organizarles. Teniendo los fines del libre, a donde sea. Bueno, las relaciones públicas, ¿quiénes eran? ¿A quién acabas de saludar ya? Los amigos de conocidos, conocidos. Si es que aquí, no sé cuántas personas han saludado ya en un ratito que llevamos corriendo. Sí no se puede, no se puede entrenar. Pero bueno, y a la visita también, ¿no? ¿Te has encontrado con gente? Un montón. Siempre. Todo el mundo, ¿quién? Los de Movistar. Los de Movistar. Marzolet. Marzolet. Así no se puede. Aquí, las relaciones públicas de Andorra, pero bueno, aquí estamos, que queda nada, ya estamos. Ya estamos, ya estamos. Un kilometrito, así, ya. Y listo. Venga. La dejamos ahí, que ya termina. Yo quiero alargar un poco y ahora ya la vuelvo a encontrar. Ya terminamos su T2. Termino de 500 metros más, que quiero cerrarlo un poco redondo. Ya nos vemos y seguimos hablando. Y así es como se termina, por el suelo. En serio, justo ahora que me estaba acomodando aquí. Vale, ya estamos. Bueno, ¿qué tal? Ahora mismo estoy querida, eh. Pues que ayer también le di otra ya a la bici. Pues sí, hoy han salido 70 kilómetros, el del 90 y... 70 kilómetros, que no son los mismos que hago yo abajo. Que aquí... 70 kilómetros con, creo que fueron 935, una cosa así. Aquí es lo normal. Bueno, es plano eso. Es plano eso. O sea, yo hago 900. Para lo que es Andorra. Por donde yo vivo hago 900. Y, hostia, bien de desnivel. Claro. Porque yo si quisiera subir Barcelona y tal, pero acá ahí me saldría una kilometrada. Pues ya pasando bien de 100 y tal. Claro, piensa que aquí para poder dañarme tengo que ir para el lado del asebo hacia abajo. Y si no, aquí tenemos todos puertos. O sea, aquí subes o bajas. Subes o bajas. Bueno, como en la semana pasada en los Pirineos, en mi caso, que hicimos... Esto no lo he comentado, pero salieron 370 kilómetros con 10.800 de desnivel. Delita también. O sea, casi todo el desnivel que había hecho el año pasado. En una semana. En una semana. Claro, porque yo en 2019 hice 11.500 desnivel en todo el año. En todo el año. Con Lanzarote y todo. Con Lanzarote incluido. Que Lanzarote picó también. Bueno, más por el viento que por el desnivel Lanzarote. Cuidadito también. Bueno, competiciones. ¿Qué hacemos? ¿Dónde vamos? O sea, ahora tenemos en principio el mes que viene el campeonato de España de media distancia de triatlón. En Bilbao. Sí. Que bueno, en principio de momento parece que se hace. Pero yo creo que no. Ya lo veremos. Como están las cosas. Bueno, estamos esperando a ver que nos digan algo, ¿no? Un email, algo. Sí. Luego, ella correr solo o no corre? Solo hace triatlones. No. Tu carreras de correr casi no haces. No. Entonces, el año que viene, en principio. Vamos a empezar bien el año. Marbella. 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 Para abrir, más o menos. Luego, ella tiene claro, el campeonato del mundo en EEUU. Y miraremos, a ver, el track de lo que saquen de aquí del Ironman 70.3 en Andorra, en Ufria. Y el 70 tres Andoro que hemos comentado. Sí. Que es área dure, claro. Sí. Aquí hay que entrenar mucho desnivel y altitud. Y, luego, para los campeonatos del mundo que serán en Utah, en mi caso, es muy plano. Desierto de Utah, muy rápido, carreteras ligeras. Claro. Que va a estar todo lo contrario. Todo lo contrario. O sea, se entrena puertos. luego no sale bien en llano y si entrenan al llano luego no sale bien el puerto hay que pensárselo muy bien la estrategia para no salir mal parados que el objetivo principal al final en mi caso son los cantos del mundo ayudando en mi caso al tener lanzarote si se hiciera no va mal porque lanzarote pues es desnivel luego vendría el 73 de aquí que es desnivel y ya sería todo el año desnivel y marbella tiene mil de desnivel también así que bueno más o menos está bien está bien entonces ahí yo en principio también el mes que viene si se hacen las spartans subo que nos volvemos a ver y seguimos entrenando aquí en altura y solo te iré a ver cómo como compites o sea porque la sparta no no es lo mío y ya está y haciendo ya ver qué sale nos vamos a tomar algo seguro hay que hay que recuperar bueno ayer comimos bien bueno y ahora sí ya estaría espero que os haya gustado el vídeo que bueno pues hemos estado contando pues lo que vamos a hacer lo que tenemos pensado cuando toda la situación pues se aclare un poco cuando nos vayan dando noticias tenemos pues ya veis alguna cosilla que otra pues juntos y está guay entonces lo he hecho ya entrené con ella una vez que por cierto entrené ciclismo y gimnasio y correr me falta entrenar la natación con ella pero bueno eso muy guay siempre subir a andorra pues es es genial porque bueno pues ya aprovecho veo varios conocidos que tengo por aquí pues si podemos sacar algún entreno pues mucho mejor porque pues aumentamos no con un entreno aquí en altura pues siempre tenemos beneficios como se vio también la semana pasada luego al volver a casa a nivel del mar se nota muchísimo así que bueno pues de cara que si se hace o que vayamos a hacer el ironman 73 de aquí de andorra que tiene pinta de ser pues jodido pues nada subiremos más con la bicicleta sobre todo a entrenar y si vamos pues entrando al gimnasio y haciendo pues alguna natación también por aquí o algún entreno de carrera a pie pues genial y nada lo dicho espero que os haya gustado el vídeo suscríbete por este botoncito aquí si todavía no has hecho mírate alguno de estos dos vídeos y nos vamos viendo a ver qué nos vamos inventando ahora que no hay competiciones y cuando las haya pues intentar estar lo mejor posible hasta luego